Vale, venga. This meeting is being recorded. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes. Buenos días a todos. Tardes en España, en Estados Unidos, creo que también buenos días. Nos acompaña el día de hoy el doctor Juan José Morales Ruiz de la Universidad Politécnica de Madrid. Nuestra expositora del día de hoy, la doctora María Ángeles Zurro, la doctora Doña Rueda, que es también de la Politécnica de Madrid, pero se encuentra en Estados Unidos. Y hay también profesores y estudiantes de aquí de República Dominicana que nos están acompañando, en particular nuestros coordinadores del seminario. Ah, perdón, que no he puesto mi cámara. En particular los coordinadores del seminario, Herior Félix y Francis Mora. Para mí es un honor presentar a Marian, como cariñosamente la conocemos, porque esta es una conferencia que desde hace mucho tiempo se ha estado esperando, pero por situaciones diversas, pues, llegó hasta este momento. Pero qué mejor momento que el cierre, para que así, pues, quede este año bien representado con el cierre de esta conferencia. La doctora María Ángeles Zurro hizo su doctorado en la Universidad de Valladolid con la supervisión del doctor José Manuel Aroca. Es profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid y ha dirigido conjuntamente con el profesor Juan José Morales la tesis de doctorado de Raquel Sánchez. Han escrito artículos juntos y también, pues, ha escrito libros, entre ellos un libro de geometría bien interesante. Y, Marian, no sé cómo se pronuncia el coautor del libro, con quien también has hecho investigación. Se produce, es polaco y Goyasiewicz se pronuncia. Oh, de acuerdo, perfecto. Bueno, Marian, pues, adelante, el tiempo es tuyo. Muchas gracias por venir. Bueno, dejadme empezar dando las gracias por la oportunidad de contar en persona, de esta manera, no telemática, pero al fin y al cabo en persona, las ideas que hemos estado trabajando en el grupo de aquí de Madrid, de integrabilidad, durante algún tiempo y que han tardado en ver la luz, pero creo que pueden tener una dirección prometedora. Entonces, exponerlo de esta manera, pues, la verdad que para mí es también una satisfacción. Y también me gustaría agradecer a Primitivo y todo el equipo que está ahí en República Dominicana el enorme esfuerzo que están haciendo por llevar adelante un seminario de esta naturaleza y de esta importancia. Digamos que sé que Primitivo ha puesto mucho de su parte, pero ha ayudado también, pues, sé que hay por parte de las autoridades también un apoyo importante de que tengamos un seminario de este tipo y me gustaría agradecerlo de forma especial al doctor Santana, que, bueno, ya se incorporará a la reunión, también a la doctora Liriano y al doctor Recaman, que creo que están dentro del grupo apoyando este proyecto, y a los coordinadores del seminario, a Gedioth y a Francis, con los que coincido no solamente en este seminario, sino también en el nuestro de aquí de Madrid. Y sin más, un apoyo también especial al profesor Acosta Humánez, a Primitivo, pues, por el empuje que tiene al poder sacar esto adelante, que no es poco esfuerzo. Entonces, de verdad que me hace mucha ilusión presentaros nuestro trabajo. Lo he titulado, de una manera así un poquito rara, Factorización espectral y operadores diferenciales álgebra geométricos. Y quisiera empezar desde los ejemplos sencillos para entender de dónde vienen todas estas ideas de la relación entre la parte de operadores diferenciales y la geometría algebraica. Entonces, comenzaré con unos ejemplos y después iré viendo qué teoría hay debajo de estos ejemplos. Este trabajo lo hemos llevado conjuntamente con el profesor Morales Ruiz, la profesora Rueda, y alguna parte también con la profesora Emma Previato, que está en Boston University. Entonces, comenzaremos con una ecuación bien conocida para muchos de nosotros, y es la ecuación de Schrödinger, y aparece escrita de una manera en la que podríamos escribirla de la siguiente manera. Podríamos poner partial al cuadrado menos u, actuando sobre esa psi, igual a lambda a veces psi. Bueno, el que aparece aquí, lambda, como un parámetro, es por lo que llamamos problema espectral. Y no vamos a trabajar la ecuación de Schrödinger para cualquier u que llamaremos el potencial de la ecuación. Nos vamos a preocupar por un tipo especial de potenciales, que son aquellos que satisfacen una ecuación, bueno, no lineal, que podemos pensar que puede ser nuestra ecuación de corte Bedebríes, KDV, y lo que queremos buscar es las soluciones del problema 1, dependiendo del parámetro lambda, entendiendo lambda como un parámetro. Bueno, esta situación, así dicha, podría ser que la podríamos abordar de diferentes formas. Podríamos pensar en buscar una representación integral para esa función psi, pero también podríamos pensar en buscar alguna manera de codificar de forma apta para el cálculo simbólico esa solución que aparece al problema espectral, que tendríamos que buscar esa función ahí. No solamente podríamos tener soluciones de tipo racional, o sea, de KDV, como hemos visto, podría ser, pasa un momentito para atrás, podría ser que consideráramos ahí un potencial que fuera, por ejemplo, un 2 partido por x al cuadrado, que es la solución ahí de esa KDV, pero en general podemos pensar en que hay familias de naturaleza muy distintas como soluciones de esa ecuación KDV. KDV, que no solamente aparece como KDV la que hemos dicho, sino que aparece dentro de una familia de ecuaciones diferenciales o de polinomios diferenciales, podríamos decir, que dependen de una construcción algebraica con unas ciertas constantes. Entonces, tiene su cabida dentro de una familia que podemos llamar jerarquía, KDV, en la que encontramos soluciones de un tipo especial, como son las funciones de tipo racional en una variable, otras usando funciones hiperbólicas o otras, por ejemplo, usando la función P de Bayestras. Este tipo de soluciones forman un conjunto denso de soluciones de la jerarquía KDV y pongo ahí la referencia por si alguien está interesado en mirar este resultado. Entonces, ¿cómo abordar nuestro problema? Bueno, nuestro problema puede ser espectral, entonces podríamos pensar que tenemos nuestro parcial al cuadrado más nuestra función u de x actuando sobre esta función igual a lambda 6 y podríamos abordar este problema pensando en que fijamos un valor concreto del parámetro, tanda 0. Bueno, he incluido aquí alguna referencia donde este problema se contempla y es, a mi modo de ver, un artículo muy interesante de profesora Acosta de Morales y Baye, donde se estudia de forma galo-asiana este problema. Otra manera de poder entender este problema es decir que lambda es un parámetro libre. Parámetro libre y pensar en que estudiamos el mismo problema. Donde lambda no le suponemos ninguna restricción, es decir, pues lambda pertenecería a un elemento trascendente sobre el cuerpo de la base, donde está u de x. Bueno, esta situación entraría dentro, para un estudio galboasiano de esto, del Picard-Vesiot paramétrico y encuentro que está bien trabajado y en el trabajo del profesor Arritsch, que cito en esa transparencia. Nuestra situación no es ninguna de las dos anteriores. No es ni una especialización, ni lambda es un parámetro libre, cuando el potencial que aparece aquí es un potencial que verifica una ecuación de tipo KDV. Para estos potenciales, es lo que hemos hecho, hemos desarrollado métodos para estudiar galo-asianamente este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo hemos enfocado esta situación? Pues vamos a mirarlo sobre un ejemplo. Esta situación, que como les decía antes, podría ser considerar un coeficiente, o sea, un u de x de ese tipo, solución de KDV1. Aunque nosotros planteamos el problema espectral, menos parcial al cuadrado, más u, igual a lambda, sí. No sería razonable abordarlo de ninguna de las dos situaciones anteriores en el sentido siguiente. Lambda lo estamos entendiendo como un parámetro, es decir, no particularizamos en un valor concreto de lambda. Tampoco podemos entender que lambda es un parámetro libre, y esto es lo verdaderamente original. ¿Por qué la lambda no es un parámetro libre? Pues aunque nos empeñemos en mirar solamente una ecuación de este tipo, resulta que el operador que aquí aparece, tiene un operador que conmuta con él. Ese operador es el que les pongo ahí, ese A3, y cuando se hace la comprobación de que ese A, digamos, conmuta, es decir, que cuando calculas el corchete del I de L con A3 le da cero, resulta que tiene sentido plantearse la existencia de un problema espectral que teníamos acoplado con el problema de buscar un problema espectral para el operador A3. Así que esto no es que podamos evitar que exista el operador A3, porque existe el operador A3. Y existe porque lo que realmente está detrás del problema espectral solamente para el L sí igual a lambda sí, es la existencia de un centralizador del operador, una estructura algebraica asociada al operador con ese tipo de coeficientes que dice que el operador es no trivial. Hemos encontrado este operador A3. Eso quiere decir que existen algunos operadores, de hecho infinitos, pero al menos uno, que conmuta con L y que no es un polinomio en L. Es más, si uno se pone a computar, podría ver que L y A3 verifican una relación algebraica. esta que aparece aquí en este caso concreto. Entonces, lo que nos pasa es que no es debido a que existe esta operación, esta relación algebraica entre los operadores, el problema espectral que aparece aquí no hace dejar a que la anda funcione como un parámetro libre, sino que aparece una condición de ligadura. porque el hecho que vamos a mostrar es que aparece una ecuación algebraica que relaciona el problema espectral, pues un asterisco, con el problema espectral dos asteriscos. Y que esa curva determina el comportamiento de las soluciones de los operadores. En este caso, completamente del operador L, por ser de orden 2. Entonces, ¿de qué nos ocupamos? Nos ocupamos de estudiar operadores en general, en especial el de orden 2, pero en general operadores L, con centralizadores que no sean triviales. Es decir, que tengan operadores que conmutan con ellos y de forma que los que conmutan no sean polinomios en el operador inicial, que claro que conmutan. Se trata de buscar unos distintos. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado trabajando? Una de las cosas que hemos estado, en primer lugar, es buscar operadores que conmutan con uno dado y usar técnicas de álgebra diferencial para desarrollar algoritmos que, como les voy a mostrar, permiten factorizar operadores con parámetros espectrales. Como nosotros nos gusta estudiar las soluciones de este tipo de ecuaciones, hemos tenido que desarrollar una teoría análoga a la de Picard-Besciop clásica para este tipo de problemas y veremos por qué no nos ha servido la clásica, digamos. Entonces, consideramos la estructura de tener para operadores de orden 2. Vamos a concentrarnos en este caso de operadores de orden 2. Entonces, vamos a pensar que estamos trabajando con operadores para los que se da esa condición de que exista un operador que conmuta con él y que no sea trivial, no sea un polinomio en L. Y vemos que es equivalente a que exista una curva, vamos a llamar así, de este tipo. En general, se puede hablar de que los operadores pueden estar en un cuerpo diferencial con su derivación y con un cuerpo de constantes algebraicamente cerrado de característica cero. De manera que la curva que estamos buscando sería un polinomio con coeficientes en el cuerpo de constantes c. Podemos pensar, para tener una intuición geométrica, en la charla de hoy que podemos considerar el cuerpo de los complejos y estaríamos pensando en una curva algebraica en C2 con una ecuación de este tipo. Bueno, esta ecuación proporciona una relación como veíamos antes en el caso fácil de la cúspide, de la curva cuspidal, que en general se ha estudiado desde principios ya del siglo pasado por Burnham y Chaudi y que nosotros llamaremos el polinomio de Burnham y Chaudi del operador L, que nos gustaría también poder calcular de forma efectiva. Entonces, si repasamos un poquito lo que teníamos era nuestro operador L y nuestro operador A, que habíamos, bueno, que les digo que verifican una ecuación de este tipo y entonces parece que a esta pareja de operadores le podríamos asociar una cúspide de ese tipo, una curva cuspidal. Bueno, esta correspondencia no es de unívoca, no es que tengamos el L y el A y haya una única curva que le corresponda y digamos que dada la curva tampoco ni siquiera el orden de los operadores garantiza que sean así. un famoso par de operadores debido a Dismier es un operador de orden 4 con uno de orden 6 verifica la misma curva. Bueno, entonces es una correspondencia pero hay que tener cuidado en algo tan fino como es lo que se llama el rango del operador que se define una de las posibles definiciones es esta el máximo común divisor de los órdenes de los operadores y esa curva cuspidal esa cúspide tiene operadores que la satisfacen tanto de rango 1 como el L y el A que íbamos trabajando como de rango 2 con un L4 y una 6. entonces no es una correspondencia biunívoco esta que sea así. Entonces lo primero que tuvimos que hacer es estudiar los centralizadores para poder capturar las curvas y después estudiar el papel que juegan las curvas. esto pues apareció en un trabajo que está ahí citado y que lo que encontrábamos era que los centralizadores de los operadores álgebra geométricos para operadores de Schrodinger con potenciales de este tipo que satisfacen una ecuación KDV para algún nivel de KDV pues tenían siempre un operador de orden impar y que verificaba una curva algebraica de este tipo y además que el centralizador estaba descrito de esta manera existía una especie de compañero del operador LS que describía la estructura algebraica de todos los que conmutaban de hecho desde el punto de vista algebraico lo que se prueba es que es un CDLS módulo libre con esos generadores especiales por ejemplo para calcular esos generadores especiales tenemos que ir calculando simultáneamente ecuaciones dentro de la jerarquía KDV que podemos ir generando de forma recursiva y a la vez viendo como esos polinomios entre comillas polinomios porque serían operadores que conmutan con un operador digamos simbólico U va generando toda una familia o jerarquía de polinomios diferenciales KDV de manera que fíjense ustedes que la familia que se construye se construye una familia de forma que si se tiene aquí una solución de ese polinomio es decir que KDVN sobre U vale 0 automáticamente el operador que se construye aquí conmuta con el operador de Rödinger de forma formal de manera que lo que tendríamos era un centralizador para este operador de orden 2 no trivial de hecho tenemos un algoritmo para calcular estos operadores depende de una solución de un sistema lineal de constantes y la primera vez que ese sistema lineal se resuelve da lugar a la construcción de forma simbólica de un operador a sub 2 s más 1 de forma que evaluado en ese potencial con esas constantes satisface la ecuación KDV correspondiente y por tanto esa manera de construirla genera el centralizador del operador la pregunta ahora es qué hacer con la relación algebraica es decir qué hacer para calcular el BISI polinomio de Burnau Chasby bueno para eso lo que vamos a hacer es una vez que tenemos calculado nuestros operadores pues usamos lo que se llama la resultante diferencial la resultante diferencial sería el análogo diferencial de la resultante algebraica y proporciona la eliminación diferencial de la pareja de SPQ entonces con un sistema extendido es decir cogemos P y vamos aplicando la derivación de forma correspondiente a de forma iterada perdón a P después otra vez la derivación segunda así hasta el orden M-1 y después hacemos lo mismo con Q entonces construimos de esta manera una matriz de tamaño N más M por M más M y calculamos su determinante entonces con esta técnica de eliminación diferencial podemos aplicarla a el operador L y al operador de orden 3 con nuestro ejemplo sencillo cuando calculamos ese determinante sorprendentemente nos queda la ecuación de la cúspide y si lo hacemos para el ejemplo de Dismiet de rango 2 queda la ecuación de la cúspide al cuadrado presumiblemente se debe ese exponente sería interesante determinar que es exactamente el rango pero lo que sí nos aparece en ambos casos es una ecuación que liga de forma automática el operador L con el operador A porque la resultante diferencial tiene una propiedad que es satisfecha por los operadores el primer resultado que nos dice que hemos visto en nuestro ejemplo que con los potenciales este simple de 2 partido x al cuadrado construimos una curva como la cúspide con coeficientes constantes pues se debe a Emma Previato y donde prueba que la resultante es un polinomio con coeficientes constantes y que satisface la curva entonces ¿qué es lo que tenemos? que tenemos construido un polinomio no trivial y que está en el ideal de eliminación de forma digamos que técnicamente en álgebra diferencial se prueba que está en el ideal de eliminación la resultante entonces ¿para qué nos sirve los bici-polinomials? tenemos ya recordemos que íbamos con nuestro operador L y aquel otro que conmutaba que era de orden 3 el A3 pues resulta que hemos podido describir con estas técnicas el centralizador de nuestro L que en el caso de nuestro ejemplo íbamos con el C de L y el A3 tenemos un resultado debido a Sur que dice que el cuerpo de cocientes del centralizador es un cuerpo de funciones y por tanto esto es el cuerpo de funciones de una curva es decir que esto lo podemos llamar la curva espectral es decir que vemos el centralizador como el anillo de una curva afín desde el punto de vista de la geometría algebraica sería la curva gamma sería el espectro del CDL pero bueno podemos pensarla geométricamente como nuestra cúspide para lo que sigue entonces lo que pudimos hacer es una vez que calculábamos los pares generadores de los centralizadores con las resultantes ir haciendo eliminación y calcular los polinomios que definen la curva espectral de forma automática y caracterizada como la resultante diferencial del L menos lambda y el A menos mu correspondiente al nivel de KDV que estábamos por ejemplo si tuviéramos el siguiente nivel de dificultad podríamos decir otro tipo de potenciales los Rosen-Morse pues podríamos tomar el solitón Rosen-Morse S de menos 2 partido del coseno hiperbólico al cuadrado y podríamos hacer la cuenta de la resultante diferencial que aparece en la transparencia y en este caso lo que podrían ver es que parece mentira que se acaben yendo todas las funciones pero esa es la realidad es el teorema de Previato se acaban yendo y en este caso la curva aparece ahí su ecuación y como ven pues esa curva es una curva con singularidades es decir la curva espectral no tiene por qué ser una curva lisa tampoco la cúspide es una curva lisa pero en este caso es aún o sea tiene un cierto comportamiento digamos de tener más de una raíz la parte esta de la derecha en concreto cuando buscamos otros Rosemorse pues podríamos seguir calculando porque al tener un algoritmo nos da la posibilidad de ir calculando los operadores que conmutan para un cierto unas ciertas KDV con unas constantes ajustadas de este tipo y podríamos ir generando esas curvas que tienen que ver con los cuadrados de los niveles el 1 el 1 y el 4 por el nivel 2 por el nivel 3 el 1 el 4 y el 9 y se generan se pueden generar de forma automática porque disponemos de nuestros algoritmos entonces para qué queremos tener la curva espectral bueno la curva espectral como estaba por el teorema de Previato con coeficientes constantes podríamos tratar de usarla para factorizar el operador de la siguiente manera entonces la pregunta ahora es cómo usar la curva vamos a llamarla gama cómo usar nuestra curva pensemos por ejemplo en la cúspide o en las otras nodales cómo usar gama para factorizar factorizar quién pues el operador este para factorizar el menos gama bueno con esta idea resulta que nuestra curva recuerdan la calculábamos con la resultante de el menos lambda a menos mu o en general si p y q conmuta pues con p menos lambda y q menos mu esa como aparece en el cómputo preciso de ese determinante grande aparece con estos monomios con lo cual esa resultante siempre es un polinomio en dos variables distinto de c bueno entonces como la resultante no da cero pues entonces no hay posibilidad de pensar que haya factor común con p menos lambda y q menos mu salvo que convirtamos la ecuación de nuestra curva en cero bueno esto sabemos hacerlo en álgebra hacemos esto habitualmente y pasamos al anillo cociente por la ecuación de la curva de manera que en el caso de tener una f irreducible como hemos estado viendo en esos ejemplos ese cociente es un dominio y podemos calcular su cuerpo de fracciones y tenemos el cuerpo de la curva que vamos a pensar de esta manera y podemos también considerar la extensión al cuerpo de coeficientes k es decir añadimos aquí nuestra formulita que tiene nuestro u de x que está ahí metido en k y calculamos también el cuerpo de la curva en esa extensión en esa como operadores diferenciales en este cuerpo resulta que la resultante es cero o cero barra si quieren verlo así con lo cual hay un factor común al tener que la resultante porque la resultante diferencial dice que cuando es cero es porque hay un GCD hay un máximo común divisor distinto pues así y es como hemos usado esto lo que pasa que se nos complicó la situación algebraica con los cuerpos entonces al hacer la extensión con la curva resulta que podrían haber aumentado las constantes y fue un teorema que nos costó un tiempo demostrar que las constantes eran el cuerpo de la curva el cuerpo geométrico si digamos las funciones como curva en C2 pensemos la desventaja es que ese cuerpo de constantes no es algebraic y cerrado y entonces no disponíamos de una teoría hecha a nuestra medida para estudiar este cuerpo de constantes de esta manera entonces tuvimos que hacer esto pero empezamos usando la curva para factorizar como les decía y entonces quisimos poner un factor L1 por un L1 tila porque los dos son de orden 1 y nuestra idea ahora era ya que tienen un factor común el L menos lambda y el a menos mu pues encontrárselo esto nos llevó a estudiar el trabajo de Chardin que tiene un teorema que dice que puede ir uno calculando otras herramientas de eliminación que ya son operadores que son subresultantes y la primera vez que eso te dé distinto de cero entonces ese es el GCD de los dos operadores bueno nuestro operador era de orden 2 así que el primer nos paramos en la primera subresultante un operador de orden 1 que se construye usando sus matrices de la matriz de Silvester anterior no voy a entrar en ello pero sí que quiero repasar cómo construiríamos ese factor entonces tendríamos nuestro potencial y calcularíamos su compañero calcularíamos la eliminación diferencial para obtener la ecuación de la curva espectral y en ese anillo cociente calcularíamos la primera subresultante porque ese sería el factor donde la fis us del factor a derecha mónico está construido como ese cociente que aparece en la transparencia entonces como nuestro cuerpo no era algebraicamente cerrado una vez que ya teníamos factorizado el operador lo que querríamos era tener la interpretación de qué significaba la solución del problema del problema inicial que era Lpsi igual a lambda si entonces fíjense que lo que tendríamos era un cuerpo vamos a poner el cuerpo con el que empezamos donde estaban los coeficientes donde estaba la U que podemos decir K sub 0 al K sub 0 le hemos tenido que añadir la curva nuestro cuerpo geométrico sobre ese cuerpo geométrico ya que perdón es K sub 1 que es K sub 0 de manera que esta es la extensión que da la curva la extensión algebraica que da la curva y sobre este tenemos que resolver y que tenemos que resolver pues nuestro factor a derecha nuestro parcial menos fi donde esta fi es una función un poco rara igual a 0 es decir que tendríamos una extensión liubiliana sobre la curva porque esta fi es una función sobre la curva eso es lo que aparece en realidad entonces podríamos pensar que este es nuestro objetivo la descripción de este K sub 2 bueno la descripción de ese K sub 2 aparece como que vamos a meter las dos soluciones que tiene nuestro operador de orden 2 a esa situación y claro pedimos que las cosas vaya bien con las constantes es decir que las constantes al meter las dos soluciones no hayan aumentado y no aumentar no quiere decir que sean constantes constantes sobre el cuerpo de los complejos quiere decir que se mantienen las constantes que tiene este cuerpo que habíamos calculado antes y eran el cuerpo de funciones racionales sobre la curva geométrica de C2 esto hubo que construirlo y llevo un poco de trabajo y como la curva tenía ese automorfismo de cambiar mu por menos mu pues dio un poquito de trabajo y había que construir soluciones para cada para más y para menos y después nos dimos cuenta después de construir la que valía con meter una de ellas solo entonces recopilando un poco nuestro esquema de trabajo era tener ese cuerpo de constantes extendido en el que metemos esa solución de manera que hubo que demostrar para que pudimos probar que la solución que se añadía en esta situación era una función trascendente sobre K de gamma y se mantenían las constantes y esto es lo que llamamos un cuerpo de picar vesio espectral son este tipo de cuerpos donde estas constantes son constantes asociadas a una situación geométrica que es tener una curvita de acople entre los operadores entonces como recobramos el trabajo anterior cuando decíamos que teníamos el trabajo de profesora Costa y Morales y y ya Arthur Bale cuando ellos tienen una situación especializada decimos nosotros sobre un valor lambda cero constante bueno pues se puede probar que el proceso funciona por especialización el mismo método funciona y se obtendría lo mismo que por el caso anterior bueno cosa más pero entendamos que aquí no son todos los potenciales los que estamos trabajando como ellos trabajaban en el caso del operador de Schrödinger en general estos son potenciales de tipo KDV para el operador de Schrödinger entonces la situación espectral que planteamos es tendría este esquema algebraico para comprenderla y la situación por especialización aparece justo de esa manera como aparece por especialización de un proceso vamos a decir de eliminación se genera un conjunto un poquito especial y son los puntos singulares de la curva que son esos que aparecen donde habría que hacerlos cada uno de forma independiente entonces ¿qué es lo que nos pasa ahora? pues nos pasa que cuando tratamos de estudiar esta para esta situación donde aparece el L aparece su compañero A3 para generar su centralizador y aparece su curva espectral en lambda y en mu tenemos esta situación geométrica de tener nuestra curva dentro de C2 pues lo que pasa es que el cuerpo donde estamos trabajando es ya las constantes cuerpo de funciones sobre la curva y la ampliación a este cuerpo pueden ser cuerpos muy complicados porque lo que aparecen son funciones sobre curvas pueden ser perfectamente funciones P de Bay Strass o cosas más complicadas de funciones automorfas bueno entonces lo que hicimos fue chequear esta idea de de las de incorporar funciones automorfas para resolver estos problemas sobre un caso donde podríamos controlar el cuerpo de funciones de la curva el cuerpo o sea los más fáciles de todos son los de las curvas racionales es decir vamos a pensar que pudiéramos parametrizar la curva con esta definición que podemos poner sobre la mesa de parametrización de curvas donde podemos prescindir de un conjunto finito de puntos y lo que tratamos en este caso es de buscar el cuerpo más sencillo o sea el de funciones racionales es decir cuando tenemos una curva racional esto permite controlar la extensión al cuerpo de funciones y tener si tau es el parámetro que describe la curva racional pues poder tener un control de forma que cuando pasamos a la situación paramétrica podemos usar los algoritmos para calcular las soluciones vamos a mirar esto un poco fíjense que podríamos pensar en que ahora ya nuestro lambda ya no es nunca más lambda es un lambda de tau y nuestro mu nunca es más ya mu es siempre un mu de tau o en general para una parametrización pues un si uno y un si dos entonces cuando queremos parametrizar o sea podríamos partir de tener nuestro operador de orden dos y quitarle el lambda que sería lo mismo que quitarle la función de tau bueno pues lo que encontramos es que efectivamente nuestro resultado dice que aquí se puede poner una función sobre la curva o sea una función racional en tau con coeficientes en k es decir tendríamos que tener una función que depende de x y de tau y esto es lo que se prueba para curvas racionales es decir que para curvas racionales tenemos controlada la situación de el cuerpo de picardes y o espectral porque sería añadir una una solución uxilón s a k de tau entonces que es lo que usamos pues resulta que cuando tienes una situación de tener funciones racionales hay paquetes de integración simbólica que podríamos usar y esto que nos da muy bien dices podrías tener tu uxilón s tu solución que depende de tu x y ahora de tu tau de acuerdo ya solo un parámetro no hay lambda no hay mu porque son funciones racionales de tau lambda de tau y mu de tau tenemos que sustituir pero cuando esto aparece así esa solución aparece como solución de un factor a derecha un factor a derecha donde tau es un parámetro ahora sí libre porque es el parámetro que describe la curva racional y por tanto se puede aplicar los teoremas de existencia de soluciones dependiendo de parámetros del análisis complejo estándar y la solución lo que aparece es como un entorno analítico donde se puede definir una solución de forma funcional no es simbólica o sea aparece un verdadero entorno en cada punto y se puede describir en el trabajo incluimos una descripción de nuestro trabajo sobre el picar vesio espectral de cómo esto se consigue de manera que esa solución y de x tau aparecería por fijarnos una idea en nuestro eje x y nuestro parámetro tau y encontraríamos un entornito para definirla alrededor de cada punto donde que quisiéramos mirarla es decir tenemos una encarnación funcional y no solamente un símbolo para decir upsilonese es una está en una extensión yubiliana no es una codificación algebraica solamente bueno por mostrar un caso un rosenmorse un rosenmorse como el que está ahí aparece con una curva espectral que aparece que es racional aunque parece rara y pues haciendo estas técnicas de computación simbólica llegamos a encontrar una solución y esa solución aparece codificada de manera simbólica con unas ciertas extensiones y digamos funcionales y después aparece un conjunto analítico excepcional donde no podríamos trabajar con esas soluciones pero un conjunto analítico bueno he visto aquí que la la zeta ah sí perdón porque digo efectivamente para trabajar de forma simbólica hicimos un proceso de este tipo y fuera de ese conjunto analítico de C2 se puede trabajar con la función obsilón 1 como una verdadera función bueno que estamos pensando bueno estamos pensando en que ya que nos salió Nd2 pasar a a un orden mayor mantenernos en rango 1 de operadores es pasar a orden primo y con la profesora Rueda estamos tratando de describir los centralizadores de de esta manera y de buscar algoritmos para construir los compañeros del operador L esta vez son más en el L2 solo era 1 era nuestro A3 en un LP para P'2 pues aparece P-1 y bueno pues tiene una complejidad computacional un poquito alta de manera que visto esto que empezamos a pensar que quizá era mejor conformarnos y entender bien el 3 a ver lo que pasaba y buscamos también referencias sobre este tipo de operadores y nos incorporamos en el equipo al profesor Rafael Hernández Heredero de la Universidad Politécnica de Madrid que trabajaba en operadores de recursión que aunque no lo parece a lo mejor están íntimamente relacionados con este tipo de problemas en cuanto a generación de los de los sistemas y las curvas que bueno y empezamos con nuestro L3 y la primera sorpresa es que el centralizador efectivamente esto sabíamos estaba generado por tres pero entonces lo describía un ideal con más de un generador nos apareció por primera vez una curva espectral no plana que la podíamos calcular y entonces dentro del centralizador empezaron a aparecer subestructuras que corresponderían a polinomios de Gunnar-Chowdy es decir aparecieron subálgebras conmutativas asociadas a a los centralizadores y tratamos de hacer la misma técnica de la factorización espectral y por ahí algo pudimos hacer y el problema es que bueno pues la factorización espectral tiene algunas complejidades y estas complejidades es que sabemos técnicas de eliminación de dos en dos y aparecen a veces esas potencias y las subálgebras como les he dicho que aparecen ahora de centralizador a veces aparecen con 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 como subálgebras de rango aparente aparentemente distinto de uno y es más complicado analizar toda esa familia de subálgebras seguimos haciendo lo mismo y pensamos que que también se podía hacer para para rangos mayores que uno esta técnica de eliminación pero cogiéndolo de dos en dos como pasó con el trabajo que hicimos con la profesora Previato Sonia Rueda y Emma Previato y yo y lo que nos pasó ahí es que claro cuando había rango dos el factor irreducible que quedaba a derecha era un factor de orden dos entonces nuestra resultante llegó a ser aquí no LR no L1 como en el caso de rango uno y nuestro bonito operador L2 o incluso el L3 pero que en el caso del que trabajamos fue nuestro llegamos a un factor a derecha de orden dos aparecían como coverings de una curva y esto está por hacer toda la para rango mayor que uno bueno no hay nada de estudio de problemas espectrales y estamos trabajando en el orden tres estamos tratando de ver rango uno pero matricial para eso no tenemos ni herramientas de eliminación que tenemos que diseñar y después otras de las cosas que estoy haciendo pues es como ya explicó el profesor Morales pues estas aplicaciones que tenemos en mente a mecánica cuántica y esta interpretación de la teoría de Galois espectral para ese tipo de problemas porque cuando uno estudia las ecuaciones variacionales pues acaban apareciendo problemas espectrales dentro del estudio de las ecuaciones variacionales y muchas gracias creo que he podido estar en tiempo y por mi parte esto es todo muchas gracias Marin le damos entonces la palabra a Herior que es el coordinador del seminario para que modere las preguntas adelante muchas gracias Mariano de nuevo por tu charla una sesión de preguntas y levantando la mano si tienen preguntas pueden hacer vale ah bueno yo quiero una petición sería si pueden por favor encender sus cámaras y así podemos ver los participantes y saludarles mientras van pensando en qué preguntas hacer porque bueno ha sido una magnífica magnífica y bueno pues si hay alguna mano levantada no sé si el profesor Morales va a decir o va a comentar algún algo a lo mejor se ha ido la conexión si Mariano puedes por favor dejar de compartir pantalla vale perfecto si tienes razón yo creo que el profesor Morales está tratando de hablar pero no sé no lo oigo bueno hola Carlos hola Juan adelante hola que tal buenas tardes desde aquí buenos días desde allá de acuerdo que tal Carlos bien un placer verte aquí bueno y a todos claro por supuesto también a Rafa y a Sonia entonces bueno una cuestión que que has comentado al final Marian es sobre la cuestión del rango 2 que es lo que está trabajando también verdad con rango mayor que 1 vaya rango mayor que 1 rango mayor que 1 entonces digamos que podéis afirmar aquí que existe una cierta reducibilidad pero no integrabilidad en el sentido picarbesía parece ser parece ser la situación eso es o sea el factor de orden 2 a derecha queda como un núcleo que va en paquete no lo puedes reducir más no 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 es un no 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 se puede reducir sobre la curva entendámonos aquí uno pone clausura diferencial y sale lo que sale pero pero sí aquí la cuestión era controlar lo máximo que se pueda la teoría de funciones necesaria para escribir las fórmulas ese es el punto el punto es que el cuerpo de funciones de la curva funciona como una cajita de funciones especiales que tú tienes para escribir tu solución y una vez que llegas y te dicen mira tienes una curva líptica toma la pez de Bayestrak que necesitas dices vale pues solo una liubiliana más eso es lo que dice esta teoría pues solo una liubiliana más sabes eso es lo que dice y y claro el orden 2 no es solo una liubiliana más es un factor a derecha de orden 2 esto es un bloque irreducible que tenéis ahí eso es eso es y hay que manejarlo así he estado y dándole vueltas a una cosa que que es un artículo que es de eh cuánto es de Brabman o algo así de sistemas integrables cuánticos cuando hacemos estas construcciones lo que se genera es un sistema cuántico o sea se genera la curva sobre la curva me refiero y un fibrado de línea el factor a derecha es un fibrado de línea o sea que ya como estamos aquí ya lo puedo decir como estamos en preguntas ya puedo decirlo ¿no? sí 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 creo que sí no hay problema ya no hay problema el factor a derecha lo llame fibrado de línea el lenguaje técnico ¿no? entonces se genera el fibrado de línea y y y claro pero perdón en rango en rango en rango 2 incluso en rango 2 hay que probar la teoría espera hay que tenemos que hacerlo tenemos que mirar el cuerpo de constantes es que los cuerpos de constantes son muy fastidiados que no se generen más constantes porque para generar el sistema ese cuántico tienes el centralizador y el factor a derecha el centralizador es una curva o el anillo de una curva que viene a ser lo mismo para estos para estos potenciales ¿vale? no en general para estos potenciales no, sí, claro hablamos de estos claro, de estos ¿vale? y entonces lo que tienes es la curva o lo que es lo mismo el centralizador y sobre la curva el fibrado de línea y eso va pegadito porque el fibrado ese de línea es intrínseco la fi es una función intrínseca de la curva y en orden 3 pues las cuentas que hemos hecho con Sonia pues aparece la cuestión de como el centralizador está generado por 3 y se puede ir cogiendo para hacer polinomios de 2 en 2 pues hay que mirar la compatibilidad de esas diferentes determinaciones de la misma función racional sobre la curva para que sea global es una cosa curiosa después claro y en el orden 3 nos ocurre una cosa a mí que me parece interesante y que ya que está el profesor de Reche aquí pues nada aprovecho cuando factorizas el de orden 3 te queda el factor a derecha de orden 1 porque es de rango 1 el L3 y a izquierda te queda un factor de orden 2 un factor de orden 2 sobre la curva que si la curva es racional aparece tau que es el parámetro de la curva como parámetro libre sea justo como los trabajos del profesor de Reche o sea un operador de Rödinger paramétrico para hacer picar vesión paramétrico perfecto precioso bueno de verdad y entonces pues quedaría muy interesante poder estudiar eso para hacer factorización completa sobre las curvas o sea si es una a ver si es la curva racional es tal cual como él lo plantea en su trabajo porque porque son funciones racionales variables por decirlo de alguna manera pero pero podría si se pudiera hacer una generalización no solamente al caso de de tener potenciales racionales pues estaría todavía mejor hacer esa extensión porque podríamos generalizar a más tipos de potenciales de tipo de ecuaciones de busines o sea aparece o sea justo cuando te pones a hacer las cosas de forma intrínseca factorizas y al factorizar te queda unas técnicas que sí o sí tienen que entrar dentro del paramétrico del paramétrico picarvesión o sea yo o sea nosotras con Rafa sacamos el factor a derecha pero después hay que seguir y seguir sobre la curva depende de la curva y depende de la parametrización de la curva o sea que eso nos queda ahí eso rango 1 y el rango 2 queda como un núcleo que habrá que trabajarlo de bloque y habrá que entender qué es eso en los cómputos que hicimos con Emma se veía como coverings o sea aparece el polinomio de Bernard Chaudi que controla centralizador que solo hay dos como el L6 perdón el L4 con un B6 que conmutaban y tal entonces eso te genera una cosa que tú piensas que es una curva plana pero es una curva plana con algo más y ese algo más es el factor a derecha que da el operador que es un es un bueno pues ya no es un fibrado de línea es un fibrado de rango 2 claro y eso no puedo yo no sé reducirlo muy bien gracias María vale perdón Carlos tiene la mano levantada no sé si para complementar adelante Carlos claro por alusiones no primero muchas gracias por la charla me gustó mucho excelente he estado tratando de encontrar el tiempo de entender el trabajo que están haciendo un poquito más en detalle precisamente desde el punto de vista de tratar de hacer algo parametrizado con esta situación solamente porque lo que sé pero 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 veo que ustedes logran mantener muchísimo control sobre esta curva espectral y poder escribir precisamente bien cómo son las soluciones y todo lo demás yo yo no sé si la si la teoría parametrizada tenga algo interesante que decir acá pero pero lo que sí puedo decir es que uno inmediatamente pierde control de 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 qué significan estos parámetros porque como decías antes inmediatamente empieza a trabajar en una clausura diferencial y y el cuerpo esto es una cosa imaginaria que significa nada pero pero igual este punto de vista lo que sí deja ver es cómo cómo varía diferencialmente sobre la curva todas estas soluciones para distintos lambdas y quizás eso sea interesante o no no sé lo otro era un pequeño comentario ahora que están buscando a ver qué pasa con los con los operadores de orden cada vez un poquito más grandes vi que en el en este primer caso en principio cuando estaban trabajando tenían esta simetría de que puede ser negativo y en principio parecía que había que meter dos sí una sí positiva y la otra negativa y más o menos como que de casualidad una sola vale bueno de casualidad porque eres el de orden dos casualidad casualidad en fin pero casualidad en el contexto uno se imagina que ya tenemos respuestas para rango más alto y entonces me pregunto si quizás quizás haya que trabajar con con permitirle a la a las contadas que crezcan un poquito en la en la teoría de picar o de cio tradicional uno empieza asumiendo que el que el que el cuerpo constante está cerrado ya entonces siempre existe la extensión de picar visió que es única y todo lo demás ustedes lograron encontrar una extensión de picar visió que está definida todavía sobre las mismas constantes que entonces no crecen hay que a la cuestión quizás de si es única de verdad o quizás hay un par de extensión de picar visió que no son isomorfas no sé pero quería mencionar que este trabajo que estaba buscando el nombre ahorita en el teléfono y no lo encuentro así que seguimos hablando pero alguien desarrolló esta teoría de picar visió en el contexto donde no están cerradas las constantes ¿te refieres al trabajo de Teresa Crespo y Svigni Heitor sobre los reales cuerpos reales cerrados y cosas de ese tipo no sé que con eso se ha hecho trabajo pero esto es una cosa bien extraica esta persona creo que viene de la escuela alemana de Matt Satz Hartmann y este grupo de gente que toma extensión de picar visió digamos sobre Q de X y entonces la cuestión era ver cuando existe extensión de picar visió siempre si uno se va a la criatura de Q se puede encontrar algo pero entonces hay varias y esta comodidad de Galois controla cuántas versiones de picar visió existen y todo lo demás me pregunto si en vez de Q tienen ustedes este cuervo de la curva y quizás quizás lo que pasa en general es que hay que permitirle a las contantes que crezcan un poquito pero entonces tiene una otra curva que es un covering del cubo original y todo lo demás puede pasar sí ahí sí que puede ser puede ser un covering puede ser puede ser que se construyan torres geométricas por decirlo de alguna manera para ir controlando la factorización y por tanto las soluciones que es que también sí sí de eso no he hablado pero bueno que vamos a pensar en primero la factorización pero sí sí puede pasar puede pasar que empieces a tener por ejemplo en el L3 cuando factorizas sobre la curva las constantes son el anillo es el cuerpo de funciones racionales sobre la curva te queda un factor a izquierda que aparece el parámetro que parametriza la curva el tau típicamente en este ejemplo sencillo que estábamos mirando y efectivamente se puede puede perfectamente debido al tipo de que se genera ahí de hecho para el L3 sé que lo controla una ecuación de Riccati parametrizada tengo información sobre ese L2 no es un L2 arbitrario pero entonces pudiera ser que que se construyera un covering en primera instancia desde luego pero que no sabría yo decirte ahora si valdría esa situación o alguna cosa un poquito más torcida que el covering que puede ser alguna torsión o alguna cosa porque pudiera ser que al tener ya una curva lo que tuvieras que montar ahí fuera algún producto tensorial más complicado ¿sabes? para poder montar el siguiente factor esto no lo sé realmente pero muy interesante sí me parece muy interesante la pregunta muchas gracias muchas gracias muy bien bueno voy a hacer unos comentarios yo quería hacer varias preguntas pero ya por el tiempo no las podría hacer se las haré personalmente a Carlos la semana que viene que nos acompañará en la EMALCA aprovecho para informar que Carlos es uno de los expositores de la EMALCA durante la primera semana que el presidente del comité científico de la EMALCA nos acompaña aquí el doctor Juan Morales Ruiz y que Marian también hace parte digamos de todo este proyecto de apoyar el desarrollo científico-matemático en la República Dominicana porque ella nos va a acompañar junto con el profesor Juan José Morales Ruiz en la primera escuela simpa que se realiza en República Dominicana para febrero de 2023 la EMALCA es una presimpa en la cual pues Carlos y yo estaríamos dando y junto con el profesor Carlos de la Cruz y el profesor Gui Casal seremos los profesores de la primera semana de la EMALCA entonces agradecerles por este gran apoyo que nos están dando agradecerle también pues a Francis y a Herior por todo el apoyo que nos han dado en el desarrollo de este seminario el doctor Santana se excusa por no haber podido participar me envió una nota de voz que intenté colocar pero parece que no se no se escucha bien por el sonido de fondo pero para resumir su mensaje les agradece a todos la participación el apoyo y que esperamos que para el siguiente año o ciclo académico que es septiembre de 2000 este año septiembre de 2022 hasta el próximo año a finales de mayo que sería nuestro siguiente ciclo de conferencias pues podamos mejorar todavía mucho más lo que hicimos en este seminario que sabemos que va a ser difícil de mejorar porque la calidad ha sido muy buena no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional un cierre adicional sino para darle la palabra a Herior para que haga los agradecimientos finales muchas gracias una cosita sí antes de eso quisiera saludar aquí a Rafa mi amigo Rafa y a Sonia hola Sonia ¿cómo estás? ¿qué tal estás? bueno tiempo sin verte qué bueno verte muy bien Rafa está por ahí que encienda la cámara creo que se ha tenido que irse sí Ándale se ha ido Rafa se ha tenido que marchar sí bueno pues de verdad pues muchas gracias a todos y entonces quedamos con con Herior para despedir ya el seminario y cerrar la grabación nada gracias de nuevo a Marian por su motivadora charla me gustó mucho particularmente al doctor Morales también le mandamos un abrazo y esperamos recibirlos pronto por aquí como siempre nada para cerrar queremos agradecer a la red matemática gracias por el espacio a la sociedad matemática de la República Dominicana Somaredo y el instituto de matemática de la República de la Universidad Autónoma de Santo Domingo así que damos por concluida nuestra charla y hasta el próximo encuentro hasta luego bueno chao muchas gracias por la atención un saludo para todos de acuerdo un saludo que vaya muy bien chao un abrazo hasta luego gracias a todos